Se hizo una capacitación, se le dictó a los centros vecinales una capacitación para que ellos tengan como referencia el armado de los actos, más que todo ayudarlos a los centros vecinales en lo que es armado de actos y toda una serie de datos que tienen que hacer notas, los referentes. En realidad apoyarlos y darle una grilla, darle ítems, darle parámetros para que ellos puedan tener la posibilidad, más allá de haberle brindado una capacitación que ellos se puedan manejar en forma independiente, teniendo la posibilidad de que desde el Consejo y desde la MUNI le podamos dar una ayuda en este aspecto. La verdad que un día más de capacitación en el Consejo Deliberante, en estas jornadas de viernes que hemos dado en denominar Viernes de Capacitación, agradecer al personal de ceremonial del Consejo Deliberante, a su responsable, a Leonel Soto, al Director General de Ceremonial del Municipio Capitalino, a Raúl Sendín, que nos ha brindado conocimientos técnicos para los distintos centros vecinales que normalmente realizan este tipo de actividades, particularmente pensando en sus días patronales, en el aniversario de cada uno de los barrios. Ha sido muy fructífera, es más, nos han planteado la idea de hacer otra jornada más, seguramente la vamos a estar desarrollando. Así que una vez más agradecer a los técnicos que se han acercado hasta acá y por supuesto a los centros vecinales que han participado ahora mismo.